Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo episodio de curiosidades espaciales Y en este caso, ni más ni menos, con un genio, un tipo al que admiro muchísimo Miguel San Martín, creo que no requiere presentación Pero bueno, hace muchísimos años que trabaja en guiado y control Ha llevado muchísimas misiones dentro de lo que es el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena Y vamos a hablar de Marte, cuáles son los desafíos de ir a Marte Este planeta que a la vez está tan cerca y que sin embargo cuesta tanto llegar Y esa meta tan linda que tenemos como humanidad de estar ahí No sé si presencialmente o no, en algún momento ojalá Así que hablaremos de esto y mucho más, pero antes que nada Bueno Miguel, muchas gracias y bienvenido Gracias, un placer Me gustaría empezar a charlar antes de ir a Marte Charla un poco de vos, o sea, estuve chusmeando un poco, digamos, algunas entrevistas anteriores Y vos mencionabas que, bueno, de chico, la sonda Viking te inspiró a mirar hacia el espacio ¿Cómo fue esto? ¿Qué rol jugó en tu vida esa sonda en el año 76? Bueno, mira, en primer lugar, también lo que yo cuento es que era de chiquito Yo creo que quería ser ingeniero, digamos, tenía vocación de ingeniero Ya desde que tengo uso de razón, digamos Me interesaba todo lo que sea que tenga electricidad o mecánica, ¿no es cierto? Siempre le metía el destornillador a todo Mi padre me ayudaba mucho y me daba más manija, digamos Había muchos juegos, digamos, así educativos para armar radios y electrónicas Así que, para mí, la ingeniería ya estaba ahí La cuestión era, ¿cuál las ingenierías? Al principio era ingeniería electrónica porque la radio, el televisor, el walkie-talkie, digamos Era lo que uno tenía enfrente, ¿no es cierto? Después empezó a tomar conciencia, digamos, del programa espacial Primero fue a Pollock, ¿no es cierto? Me hizo también, eso me tuvo un gran impacto Con la llegada de, vi a Neil Armstrong caminar sobre la luna por televisión Tenía 10 años Y ya para Viking, digamos, ya estaba pensando en ese tema, ¿no es cierto? Incluso yo lo seguí muy de cerca, Viking Me enteré por una mecánica popular Que era una de las pocas revistas que teníamos para enterarnos de la tecnología Y había una, me acuerdo como si fuera hoy, había una fotito del motor Este, de cohete, este, que utilizó, este, durante el descenso Que tiene un shower head, no sé si como decir, es como si fuera una Este, el shower head Como una flor Como una flor Como una flor para desparcir el, el, ¿cómo se llama? El, el, los gases Para no hacer un, digamos, tanto impacto en la superficie No hacer agujeros, digamos Y entonces había un artículo sobre eso Ah, qué bueno, van a ir a Marte Nunca pensé que iba a trabajar en una misión Que incluso utilizó ese, lo revivimos a ese motor para, para Curiosity Y bueno, entonces la seguí de cerca antes Y durante y después del aterrizaje Con las dificultades de seguir una misión en esa época A ver, obviamente no había ni redes sociales, ni muchísimo menos ¿Cómo fue seguir esa misión? Porque me imagino no era que uno esté en vivo, digamos, ni mucho menos Bueno, me acuerdo que, este, antes, nuevamente, antes del aterrizaje Si me acuerdo bien, hace tanto tiempo, por ahí, viste Me confundo con mis propias, mi propia historia Pero yo iba a librerías que tenían libros en inglés Y encontré, de suerte nomás, un librito chiquito así sobre Viking Que lo empecé a leer, yo creo que fue antes del aterrizaje Conseguíamos, porque tenías que ir a lugares y tener suerte de encontrarte con algo Después las noticias en el diario Y después, durante el aterrizaje mismo, me acuerdo Que yo estaba justamente en Río Negro Pasábamos las vacaciones siempre en Río Negro En la chacra de Villa Regina Y lo escuchaba por la BBC de Londres Pero para Sudamérica, hablaban en español Y, bueno, ahí contaban, digamos, viste All systems go Estamos a tantas horas del aterrizaje ¿No es cierto? Y yo comí la radio de onda corta, digamos Escuchaba esa historia, digamos Y, bueno, después los diarios Salió mucho en los diarios Los días antes y los días después del aterrizaje Y, bueno, después ya se terminó Pero así lo seguí ¿Y cómo, desde esa etapa en ese diario Ese diario que dice Uy, llegó la Viking hasta que te encontrás en la NASA? Bueno, hay un recorrido O sea, porque una cosa es decir Yo quiero trabajar de esto Y otra cosa muy distinta es hacerlo y lograrlo Claro, claro Este, bueno, nuevamente Pienso que me preparé toda mi vida para eso De cierto modo, viste Porque era buen estudiante Me gustaba estudiar Mis padres demandaban que estudiara Pero en realidad, siempre digo Nunca saqué una nota para mis padres Siempre la saqué para mí Y, bueno, también me ayudaba Porque se ponían contentos Y, bueno, eso siempre es bueno Fui al colegio industrial Porque no me podía bancar Esperar hasta la universidad Para aprender electrónica Por ejemplo Entonces, fui a un colegio industrial Donde teníamos el Pío Nono En Almagro Donde teníamos mucha matemática Mucha física Mucha electrónica ¿No es cierto? Que después lo volví a estudiar todo De vuelta a la universidad Pero, viste Yo no podía esperar No sé Pero así que eso también me preparó Y me ayudó muchísimo Cuando vine a Estados Unidos Terminé colegio secundario Y me vine a Estados Unidos ¿No es cierto? Porque mi padre me dijo Mira Si no te voy a trabajar Cuando antes te vayas para allá Y hagas toda la universidad Ya va a ser mejor ¿No es cierto? Porque tenía El instinto de él era correcto Porque con el tema de la inmigración Y todo eso Eso ayuda ¿No es cierto? Así que Bueno, entonces terminé El colegio secundario Y el Digamos en diciembre A fines de noviembre No me acuerdo exactamente Y en enero ya me subí un avión Y me fui a los Estados Unidos A tratar de ingresar a la universidad No tenía nada planeado En ese momento Ese otro tema Que no podías meterte en el internet Tenías que ir Al consulado de Estados Unidos Donde te daban panfletos Y te explicaban un poco Cómo eran las cosas Este Pero yo me fui allá Sin haber sido aceptado En ninguna universidad Mi plan era Bueno, llego allá Y tengo que darle la vuelta Y encontrar Cómo que me acepten En la universidad Incluyendo pasar El examen de inglés El TOEFL ¿No es cierto? Que es para todos los estudiantes Y yo venía con inglés En la teoría La sabía toda Pero hablar y escuchar Nada Cero Era un tronco Digamos Y lo sigo siendo En cierto modo Y bueno Fui a Cornell Simplemente Porque alguien Había recomendado Ir a Cornell Pero Digamos que Para estudiar inglés No tenías que hacer Un examen de ingresos Te aceptaban Y bueno Es una historia larga Pero digamos que Logré Que me aceptaran En una universidad Para El ¿Cómo lo llamo? El semestre Que seguía Que es el Digamos El año comienza acá En septiembre Y Era Syracuse University Estudiando Electrónica Porque en ese momento Todavía no estaba claro Yo quería trabajar En la NASA Sabía del JPL Me había enterado Por Viking Me había enterado De Carl Sagan Por Viking Las piezas Estaban todas ahí Pero exactamente ¿Qué iba a estudiar? Yo había estudiado Un poco de Servomecanismos En el colegio secundario Y eso me gustaba mucho Pero En Syracuse University No tenían esa carrera Tenía una carrera Espacial Pero era más Para el lado De la mecánica ¿No es cierto? Es decir Que hay mucha Aerodinámica Y eso No 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 me interesaba tanto Así que tuve que esperar Después Hasta el MIT Y bueno Y ahí en el MIT Cuando Cuando leo Los Los programas Me doy cuenta Que existe esta carrera Que se llama Guiado a navegación y control Cuando lo leí Eso es lo que yo quiero hacer No sabía Ni el nombre sabía Este Y cuando me pongo a estudiar Eran los mismos Que habían hecho Los profesores Habían Trabajado En el proyecto Apolo Por el sistema Guiado a navegación y control De Apolo Fue hecho Por el Instrumentation Laboratory Del MIT En realidad El primer contrato De Apolo Se lo dieron al MIT Para hacer el sistema Guiado a navegación y control Así que ahí Ahí es cuando Se cerró todo Digamos Y bueno Y cuando me aceptaron En el MIT Bueno Digamos Eso me abrió las puertas Porque Digamos Este Una vez Con un degree De ahí Del MIT En ese tema Este Después Se presentan Digamos El JPE Se presentó Siempre hacemos eso Vamos a contratar gente A todas las universidades Y bueno Se presentaron Yo me presenté Y me contrataron Ya estabas en el lugar En el que tenías que estar Digamos Claro Y Al mismo tiempo Mientras vos estabas Formándote O sea Aprendiendo inglés Bueno Perfeccionándote En el MIT Se puede decir De alguna manera Que La NASA Había logrado ese éxito Con el Viking Pero vino una especie De era oscura De Marte Digamos No regresaron A la superficie De Marte Por muchísimo tiempo O sea ¿Por qué fue eso? Eso fue porque Y esto lo cuenta muy bien Tengo un colega Gentry Lee Que también es un Escritor de ciencia ficción Increíble el tipo Muy interesante Que fue Una de las personalidades Importantes De Viking Todavía está en el laboratorio Amil Tiene una energía Impresionante Y nos cuenta De que Digamos Que todo el tema De la vida En Marte Estaba muy Digamos Hype Como se dice Estaba muy Con mucha Sobre excitación Sobre excitación Una manija total Y él cuenta De que Carl Sagan Quería convencer Al 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 proyecto Viking Que pusiera una luz Para poder fotografiar Los bichos Que salían de noche A la superficie ¿Entendés? Entonces Ese era el Mindset Y se juegan Con todo Porque se juegan Con instrumentos Para detectar Vida Es decir Recién ahora Con perseverancia Vamos a volver A hacer ese tipo de cosas Pero en ese caso Se va a ver Para detectar vida En forma directa ¿No es cierto? Tratando de detectar Procesos metabólicos Llevando Cierto caldo De cultivo Con radiación Para alimentar A un Bichito Si es que existe Y que lo metaboliza Y lo convierte En gas Entonces Encontrás la radiación En el gas ¿No es cierto? Te das Determinás Que hubo vida O no Y también Llevaba Para detectar Compuestos orgánicos Que necesitas Para la vida Bueno Resultó ser Que cuando Hacen los experimentos Le dan negativo Uno de ellos Se llama Paralytic release Que no se llama Le dio positivo Entonces todos Recontentos Pero después No descubrieron El instrumento Para detectar Compuestos orgánicos Dio cero No dio nada Entonces se pinchó La cuestión Ahí Y Este Y Pudieron explicar El instrumento Que dio positivo Pudieron explicar Que había una química Muy pero muy Complicada En la superficie De Marte Debido a los óxidos Y debido a la radiación Y un montón De otras cosas Y pudieron Explicarlo con química No con biología ¿Me entendés? Y ahí se produce El bajón Entonces no hay vida En Marte O sea Andá a buscarla ¿Cierto? Y había costado Muchísimo dinero En una misión De 6 mil millones De dólares ¿No es cierto? Para hoy Entonces Este Como que eso Digamos La mató Porque Para volver Tenías que hacer Algo más que Viking ¿Me entendés? Y no había presupuesto Para eso Entonces Este Se reanudó Cuando Viene Pathfinder Increíblemente Es como me estuvieron Esperando a mí Porque yo Te repito La próxima misión A superficie de Marte Yo trabajé Que era más Pathfinder Esto fue en el 96 ¿Verdad? 97 Aterrizó Claro Vamos a trabajar En el 93 Por ahí En el 92 Y en esa ya estuviste Involucrado de manera directa Ya estuve involucrado A 100% Y ahí es donde conocí A todas mis amigas Y colegas Que después fuimos a hacer Spirit Opportunity Y Curiosity Claro ¿Y qué innovaciones En esa Pathfinder O Pathfinder O Shurner ¿Qué innovaciones tenía? Porque tienes Ese modo tan atractivo De llegar a la Tan innovador Tan tan loco De llegar a la atmósfera ¿Me podés contar un poco De cómo fue eso? Sí Bueno Era En primer lugar Aparte de Faster, Better and Cheaper Que era un nuevo mantra Del, digamos Del director De la NASA En ese momento Donde él pensaba De que Nuestras misiones Eran muy caras Entonces él decía En vez de gastar Mil millones de dólares En una misión Que viste Que está toda cubierta Con oro Digamos Y que no va a fallar Y a veces fallan A pesar de todo Habíamos perdido una Justamente En Mars Observer Hagamos 10 Por 100 millones de dólares Con mucho más alto Porque gastas Menos de dinero Y si no funcionan 6, 7 De las 10 Estamos contentos Entonces Esa era Digamos La nueva proposición Que era un poco Volver Al pasado Digamos ¿No cierto? Porque Entonces Eligen a un equipo Re jóvenes Éramos todos jóvenes Excepto El jefe del proyecto Que era un tipo Digamos Ya mayor Con mucha experiencia Con muchos contactos En Washington En NASA Pero era un tipo Muy joven De espíritu Digamos ¿No cierto? Y se rodeó gente Re jóvenes Y bueno Y dijeron Hagan Lo que hizo Viking Con 6 mil millones de dólares Háganlo con 300 millones de dólares 350 Una cosa así Entonces Eso Dos cosas ¿No cierto? En primer lugar Había que cambiar La forma de hacer las cosas Porque se había puesto Muy burocrático La cuestión Yo había Justo yo venía De trabajar en Cassini Que en realidad Fue mi primera misión Donde yo hice un algoritmo Viste Que era el sistema De De estimación De la De la orientación Del vehículo Era mi responsabilidad Este Y la verdad Que fue un poco Una desilusión Para mí Porque estuvo divertido Pero no estuvo tan divertido Como yo me esperaba Porque estaba Muy comportamentalizado Vos Digamos El ingeniero Guiado en aviación y control Hacíamos el algoritmo Lo probábamos En MATLAB Que es un lenguaje Para Para hacer Research Y Desarrollo Pero no es El lenguaje Que utilizas Para la misión Este Después Lo Una vez que lo Probás ahí Haces una integración En MATLAB De todos los módulos Después Agarrás el algoritmo Y lo Tenés que Documentarlo En un libraco así Que me llevó Como un año Viste De escribirlo Simplemente Este Y se lo tirás Al Al equipo De software El equipo De software Viene Y lo convierte En En ese caso La EIDA Que es otro lenguaje Que muy poca gente Lo sabía Y después se lo dan A la gente Que lo prueba Y después se lo dan A la gente Que maneja La nave espacial En su viaje Estaba muy Comportamentalizado Y viste Y yo Quería más Entonces cuando viene El Pathfinder Dijeron Tenemos No podemos hacerlo así Porque cada vez Que vos mandas El producto De un grupo Al otro Tienes que hacer un libro Una documentación enorme ¿Entendés? Entonces hay que hacerlo Volver hacia atrás Digamos Inventaron este concepto De cradle to grave Es decir El ingeniero Que va a trabajar Desde el comienzo Desde la cuna Hasta la tumba Digamos Y me eligieron a mí Viste Me gané la lotería Digamos Miguel Queremos que hagas eso Genial Buenísimo Lo cual Y yo propuse Mira En vez de hacer un algoritmo Y escribirlo en inglés Y mandarlo Déjenos hacerlo en C Y lo integramos nosotros Y después se lo damos Al equipo de software Para que le pongan Todo el entorno ¿Me entendés? Claro Y después cuando vamos Al laboratorio a probarlo Lo probamos nosotros Y después Lo controlamos Durante el viaje Así que eso fue No una innovación Porque el cálculo Que al principio Era así Pero en ese momento Fue una innovación ¿No es cierto? Este En el lado del management ¿No? De la tecnología Por la tecnología Del lado de la tecnología El cálculo Hicimos Era de que Hacer un aterrizaje Como Viking No lo podías hacer Por 300 y pico De millones de dólares Porque necesitas Volver a reinventar Un radar de aterrizaje Los motores Esos del Viking Ya no se hacían más ¿Me entendés? Algoritmos Una unidad De medición inercial ¿No es cierto? Era un diseño muy Con mucho gas Navigation and control Y el proyecto Estaba encargado De gente Mecánica ¿No es cierto? Y decían Estos ingenieros Guiados de aterrizaje Y control Tienen juguetes Muy caros Entonces Un poco que Los echaron Al diablo ¿No es cierto? Vos no podías En una reunión De 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 Passfinder Decir la palabra Giróscopo Porque te echaban Dicen Vos salí de acá Con tus giróscopos ¿Viste? Entonces Bueno Macanudo Al principio Iba a hacer Un paracaídas Con la bolsa De aire Punto Y después Se dieron cuenta De que La velocidad De caída En el paracaídas Era todavía Demasiado alta A pesar de que La idea era Abrir un Paracaídas Subsónico Pero igual Caías a 30 metros Por segundo Para las bolsas De aire No era imposible Pero digamos El diseño Que teníamos Nosotros No se bancaba Entonces Bueno Muy arregañadientes Le pusieron Tres motores Sólidos ¿No es cierto? En el back shell No sé si Te acordaste El paracaídas En el back shell Y después El lander Y había sistemas Muy parecidos Así que utilizaban Para Para Tirar Tanques O equipamiento Militar De helicópteros Donde los tiraban Y al último segundo Prendían estos motores Retrocovetes Por dos o tres segundos ¿No es cierto? Así que tenías que El timing tenía que ser perfecto ¿No es cierto? Y después cortabas la soga Y salía Y bueno La idea Ok perfecto Pero ¿Cómo lo activamos? Al principio Nuevamente Querían Un dispositivo mecánico Iban a poner Una Una soga De 100 metros Con un detector En la Mecánico En la En la puntita ¿No es cierto? Que cuando llegaba Eso activaba De hecho lo querían hacer Todo tipo Viste Mecánico Y bueno Dijeron No, no, no Esto no va a andar Pongamos un radar Pero un radar Barato De un F-16 Si me acuerdo bien Este Y lo vamos a adaptar No era un Doppler Era simplemente un altímetro Y bueno Ahí Bueno Que vengan los GN&C guys Viste Entonces ahí es donde yo Digamos Esa fue mi Eso Y el Digamos El El Trigger ¿Cómo se llama? El El disparador El disparador Para abrir El paracaídas Esa era la responsabilidad Mía Pero tenía Poco gas Navigation En control Pero lo poco Que tenía Era bastante interesante Porque te vuelvo a repetir Utilizamos La información Del radar Que venía también Con muchos problemas Este Y lo tenías que filtrar Y calcular La velocidad Y altura Para que en el momento exacto Prendías los motores Retrocohetes Y se frene A 10 metros De altura Y Para el hilo Así que Ese era el sistema Muy Muy primitivo Con muy poco GN&C Pero el Cruise Por otro lado Yo tenía En ese momento Mi rol Como chief engineer Abarcaba Las tres etapas La etapa Del viaje El descenso Y después La superficie La etapa Del viaje También había que hacerla Teníamos Cero No utilizamos Nada Anterior Hicimos Un spinner ¿No es cierto? Que tiene Two RPMs Que mantiene La estabilidad Del sistema Y eso En sí mismo También fue un reto Muy interesante Porque No teníamos Plata Entonces Por ejemplo Decime Parame Cuando vos quieras No, no, no Yo puedo seguir Es súper interesante Hay muchas anécdotas Necesitamos Un sensor De estrellas Necesitamos Un sensor De Teníamos Un sensor De sol Que había quedado De otra misión Y dijeron Miguel utiliza Este sensor De sol No me dieron Ni elección Nosotros Eramos un muy buen Sensor de sol ¿No es cierto? Y digital Muy piola Pero después Había que buscar Un sensor De estrellas Un star tracker Un star scanner Porque es Para cuando es Un spinner Resulta Resulta que La fuerza Aérea Utilizaba Estos Star scanners No voy a decir El nombre De la compañía Porque siempre Es peligroso Eso Pero les habían Dado muy mal Incluso Lo habíamos Utilizado En la misión Magallanes Y casi Fracasa La misión Porque El detector De estrella Ese sensor De estrella Había dado Muy mal Los resultados En realidad Era porque No lo estaban Usando muy bien De todas formas La fuerza Aérea Tenía como 12 de estos Instrumentos Y se lo mandan Al JPL Para ver Si quieren Ustedes Esta basura Uno de los Expertos En sensores Ópticos Del JPL Escribe una Carta A las autoridades Del JPL Dicen No acepten La provisión De estos Sensores Porque nos vamos A atentar Y lo vamos A usar En alguna misión No No tenemos Problemas Lo ponemos Ahí En una Habitación Y quedarán Ahí Bueno Dicho y hecho Cuando viene Paso año Necesitamos Un sensor De Estrellas Ah Tenemos Un Tenemos 16 Entonces Fuimos Y Lo adaptamos Y tuvimos Que hacer El software Para No solamente Detectar Las estrellas Pero también Para Hacer Star ID Tienes que Identificar Qué estrellas Es cuál Si no Lo podés Utilizar Lo tuvimos Que hacer Todo de Cero Y Y bueno Eso fue Eso me llevó Muchísimo Tiempo En realidad Fue más Trabajo Ese diseño Del sistema De Cruz Que El Y Después De La Superficie Bueno Resultó Ser Que ese Sistema Funcionó Al pelo Digamos Con ciertos Inconvenientes Al principio Que no era Culpa De ACS Y Resultó Ser Que después Utilizamos Ese Mismo Sistema En Spirit Opportunity Y Curiosity Y cada Vez Que vamos Viste Vamos a ese Lugar Lleno De Estos Instrumentos Lo sacamos Y nos reímos Porque Curiosity Que era una misión De alta tecnología Skycrane Utilizamos un Starscanner De 1986 Una cosa Una cosa Rarísima Tiene como Más de 20 años Este Y siempre nos reímos Este año Fue Fue muy buen año Para Starscanner Si, si, si Y este Lo mencionaste ahí justo Curiosity Y te Y te Hago una pregunta Porque a ver En el medio vino Hablamos Estábamos hablando De Pathfinder Vinieron Spirit Opportunity Que de alguna manera Al menos En su En su Modo de ingreso A Marte Tenían Por lo menos No sé capaz Que haya algunas diferencias Pero tenían Por lo menos A ver Viendo las imágenes Una forma similar De entrada Con estas bolsas Y demás Pero ya llega Opportunity Que tiene una Una innovación Bastante Interesante A la hora de llegar Curiosity Perdón Curiosity Ya tiene una innovación Claro Bueno En primer lugar Rewind Un segundito Spirit Opportunity Entre Spirit Opportunity Y Pathfinder Hubo otra misión Que se llamaba Mars Polar Lander Ok Y esa es una misión Del JPL Pero en JPL No todas las misiones Las hacemos en casa In house ¿No es cierto? Vimos en un En un país capitalista Con una industria privada Muy fuerte Entonces nos turnamos Algunas se la damos A la industria privada Algunas nos quedamos A nosotros Igual somos nosotros Responsables del proyecto Claro Mars Polar Lander Y Mars Climate Orbiter ¿No es cierto? Que eran Venían Juntas Este También La parte Faster Rare And Cheaper Excepto que tenían Aún menos plata Que teníamos nosotros En Pathfinder Y la licitación La ganó Lohi Martin En aquella época Era Martin Marietta Si me acuerdo bien No eran Lohi Martin Todavía Y ellos Se encontraron En la misma situación Que nos encontramos Nosotros con Pathfinder ¿No es cierto? Como hacemos una misión Que aterriza en Marte Pero con un presupuesto Mucho más bajo Martin Marietta Era la compañía Que había hecho Viking Es decir Ellos tenían el know-how Y todavía había Que quedaba gente Había trabajado Y estaba toda la documentación Entonces ellos En vez de jugarse Por la bolsa de aire Nosotros digamos Ni siquiera intentamos Dijo no Vamos a hacer Un Soft Lander Como Viking ¿No es cierto? Pero barato Y bueno Y para eso Utilizaron Un radar Digamos También De militar Pero lo adaptaron Para que funcione Con Doppler Para medir velocidad Los motores cohetes En vez de tener Estos motores regulables Que teníamos nosotros Que Viking tenía Después Lo resucitamos Para Curiosity Eran Throttle O sea que vos podés Manejar La fuerza En vez de hacer eso Utilizaron una técnica Que se llama Pulse Width Modulation Es decir On and Off ¿No es cierto? Lo prendés Pero muy rápidamente A 10 Hertz ¿No es cierto? Lo cual podés utilizar Cualquier Digamos Thruster En esa operación Simplemente es como Lo comandás El problema El problema Es que todo El sistema De propulsión Toda la parte De distribución Del combustible Del fuel ¿No es cierto? Se tiene que bancar El water hammer No sé si conoces Lo que es el water hammer Como que vuelve La Entonces Entonces Eso es un problema Bastante serio Es decir Que Lo que Se ahorraron En el desarrollo De un nuevo Motor Tuvieron que Poner mucha ingeniería En el tema De la hidráulica Digamos Porque esos Caños Los veías saltar Como viste Como loco Y bueno Resultó ser De que bueno Buenísimo Llegaron Increíble Con el presupuesto Que tuvieron Llegaron A lanzar Y bueno La que se tenía Que poner en órbita Fracasa Por un error De las unidades Métricas A inglesas Que todos saben ¿No es cierto? También Un equipo Usaba metros Y un equipo Usaba pies ¿No? Digamos Claro Nosotros en JPL Trabajábamos En El equipo De navegación Métrico Pero La compañía Que manejaba La nave Era Logi Martin Este Como La parte militar Y eso tiene Una parte militar Es más Medidas inglesas Utilizaban inglesas Y a pesar de que había Un documento Que decía Tenían que En Métricos Error Fue un error Y error Nos comentamos siempre El problema Que teníamos Era tan barato Todo Digamos Que teníamos Un navegador Medio navegador Trabajando en la misión Una historia larga Fracasa esa Y después Encino de eso Fracasa el aterrizaje Entonces Si perdemos Dos misiones Y se venía Una ventana Digamos Para ir a Marte De vuelta Con una misión Que era idéntica A esta que había Fracasado Entonces ahí Paren los faroles ¿Qué vamos a hacer? Y ahí surge la idea De volver a repetir Pathfinder Porque nos había Funcionado ¿No es cierto? Pero En vez De una estación Espacial fija Como era Pathfinder Con el Sojourner Que vino decolado Digamos Ahora teníamos Le pusimos ruedas A la estación Fija ¿Me entendés? Y bueno Nos aprobaron El proyecto Para dos rovers Esto fue buenísimo Pero resultó ser Que había Justamente Tengo una presentación Sobre esto El sistema Este de bolsas De aire Tenía un talón De Aquiles Que nosotros En el caso De Pathfinder Nos jugábamos Un poco Porque Nos habían dicho Tomen riesgos Así que tomamos El riesgo Pero el talón De Aquiles Tenía que ver Con los vientos De Marte ¿No es cierto? Que cuando le pegaba La nave espacial Digamos Cuando iba descendiendo La hacía oscilar Con muy poca Dumping Como se dice Se mantenía La oscilación ¿No es cierto? Entonces Si justamente Cuando prendía Los motores Retrocohetes Estabas a un ángulo Le dabas Un envío A velocidad horizontal Enorme ¿No es cierto? Hacía como péndulos Claro El bicho Se movía Como un péndulo Pero justamente Si estaba En un momento Lo agarrabas Donde el péndulo Estaba al máximo Lo empeorabas Era como empujar Una maca Empeorabas El eje vertical Funcionaba el pelo Por el cosign De un ángulo Viste Sigue siendo De un ángulo Relativamente pequeño Sigue siendo Uno Pero el sign Of the angle Te comías El first order Te lo comías Derecho Entonces Cuando ponías Modelos de vientos En una Simulación Monte Carlo En Passfinder No teníamos Un modelo De vientos De Marte Porque no existían Utilizamos Un modelo De vientos De cauca Y naveral Porque tenían Un buen modelo De vientos Y los números Nos daban Que No me acuerdo Pero 5% De fracaso Digamos Pero Viniendo De estos dos Fracasos Spirit Opportunity No podíamos Tomar Ningún Riesgo Entonces Encima De eso Ahora si Nos dieron Modelos De vientos De los lugares De aterrizaje Cuando los ponemos En las simulaciones Nos dan Cerca del 20% De probabilidad De fracaso Entonces tuvimos Que ponerle Un parche Digamos Al sistema De aterrizaje Le pusimos Un giróscopo En la parte Del Passfinder Cero giróscopos No tenía La palabra prohibida La palabra prohibida No solamente Necesitábamos Un giróscopo Necesitábamos Dos En el nuevo Sistema Unos Motores Coetitos Que En base A las Las mediciones Del giróscopo Y también Otra medición Que hacíamos Era para Calcular la velocidad Como no teníamos Un radar Doppler Se nos ocurrió Se me ocurrió a mí Saquemos fotos Y viendo Cómo La imagen Se va moviendo Podemos calcular La velocidad Así que fue El primer uso De lo que hoy Se llaman Terrain Related Navigation Todo muy primitivo Y eso Eso Información Se procesaba Por un algoritmo Y te decía Si prendías Estos motorcitos Chiquitos Que le daban Envión A último momento Digamos Para compensar Y la idea No era Obtraer La velocidad A cero Sino Reducir La velocidad Horizontal De impacto De arriba De 30 metros Por segundo A menos De 15 metros Por segundo Donde se lo Bancaba La bolsa de aire Así que Así que Así que bueno Era Pathfinder Pero con Un parche Gigantesco Medio Tipo ¿Viste? ¿Cómo le dicen? El coyote ¿Viste? Muy complicado Todo Yo odiaba Yo odiaba El sistema Honestamente Porque tenía Toda la complejidad De un sistema Guiado En aversión Y control Pero sin La precisión Igual Te dabas Con todo Contra la superficie De Marte Y las bolsas De aire Tenían que Funcionar ¿Entendés? Por suerte Ahora volviendo Perdóname Que te llevé No, no, no Súper Me apasiona Tranquilo Cuando tienes Curiosity ¿No es cierto? Que ahora es un bicho De una tonelada De peso Y del tamaño De un auto ¿Cómo lo aterrizás? ¿Viste? Las bolsas de aire Bueno Intentamos Los ingenieros mecánicos Que Viste Que eran apasionados Por eso Hicieron bastante Investigaciones Pero digamos Que la idea Estábamos ya Todo el mundo Estaba medio cansado Con las bolsas de aire Porque a pesar Que nos habían funcionado Tres de tres veces Era todo un tema Incluso Este Porque las bolsas de aire También No tenés un modelo Matemático Bueno De la interacción De la bolsa de aire Con la superficie ¿Me entendés? Es todo Trial and error Y empírico ¿Viste? Lo tirás En una cámara De vacío Con rocas Y se te hace una ojera Entonces le agregás Otra capa A la bolsa de aire Intentás de vuelta Hasta que Un día Dejan de fracasar Y dijimos Bueno Si modelamos bien El impacto Tiene que funcionar El martes ¿Viste? Pero todo depende Cuán buen Sea ese modelo Y lo moda Tenemos 10 rocas En la superficie Punto No podemos hacer Miles diferentes rocas Así que Bueno Con Curiosity La idea De las bolsas de aire No tenía mucha fuerza Pero igual La investigamos Y bueno El otro problema Era bueno Si aterrizabas Como fuera El Viking Y ahora teníamos La plata Para gastar En giróscopos En todo lo que queríamos Radares de aterrizaje Lo que vos quieras Pues se realizaste Con las patitas ¿No es cierto? Tipo volo lunar O Viking Todo el sistema Propulsión Está abajo Del vehículo ¿No es cierto? Y después Encima de eso Necesitan algo De lugar Para acomodar Rocas chicas Entonces Cuando haces los calcos Te queda Que el vehículo De una toleada Te queda Un metro De altura De la superficie De Marte ¿Y cómo lo bajás? Después tienes que desplegar Una rampa O Una rampa Y la rampa Una rampa rígida No tienes lugar Donde meterla Así que tienen que ser inflables Entonces de ahí Surge la idea Digamos Del sky crane ¿No es cierto? Que es como un helicóptero Con una Con sogas Tres sogas Y lo posar Sobre las Las ruedas Así que El egress problem El egress Es bajar al vehículo No sé Regresar Descender Del vehículo Que lo llevó A Marte El egress problem Queda resuelto Este 100% Imagínate Sobre las ruedas Estás listo Para marchar Y Pero el problema Es que tenés Que aterrizar Sobre las ruedas Así que No vamos a poner Shock absorbers Como tenía Viking Así que teníamos que hacer Un soft lander Pero un super soft lander Aterrizar mucho más Viking podía aterrizar Hasta 2,5 metros por segundo De velocidad vertical Nuestra velocidad vertical Nominal era 0,75 metros por segundo Casi compatible Casi compatible Con subir una persona a bordo Lo pasa perfecto Digamos No tiene problema Claro Exacto Exactamente Así que Hicimos todo círculo ¿No es cierto? De darnos con todos Contra la superficie Con airbags Y después utilizar Un montón de GN&C Para posarse Sumamente lento Y controlable Porque durante todo ese tiempo Que el vehículo Se va posando El vehículo de arriba Sigue controlando ¿No es cierto? Y lo lindo que tiene Es que Todo el modelo caótico ¿No es cierto? De cómo el vehículo Toma contacto Con la superficie Que depende De las pendientes Depende De las De las rocas Todo ese Todo esa Física ¿No es cierto? De contacto El vehículo de arriba Que es el que estás controlando Lo recibe una sola fuerza Por la soga ¿Me entendés? Entonces Es como que Muy fácil de analizar Claro Lo opuesto A las bolsas de aire Como que Prácticamente Hicimos muchas pruebas De toda forma Pero Como que no teníamos Que probar tanto Podíamos modelar Todo muy Pero muy bien Buenísimo Y Te hago una consulta Porque A ver El vehículo Este El vehículo La misión Curiosity Justo hace Mención a este A este concepto De curiosidad Que es algo que vos He visto en algunas charlas Que has dado Que es algo que Que vos siempre Alabás mucho La curiosidad Hasta he leído Por ahí Que vas a habitaciones De hotel Y te pones a desarmar Artilugios A ver cómo funcionan O sea ¿Por qué tanta curiosidad? ¿Y ese nombre es casual? Curiosity Mira Empezamos por ahí Siempre se hace Un concurso Donde Participan chicos De todo el país Para proponer nombres Para Nuestros Roars Y Una de las Participantes Una chica Propuso Curiosity Y bueno La gente En Washington Fueron los que Hicieron la lección Me parece que Hicieron la lección Perfecta Perseverancia También me parece Muy buena Espíritu Y todos Se fueron nombrados Por ellas Por chicos Digamos Este Para mí La curiosidad Es 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 un ray Viste Que no puedo controlar ¿No? Es decir Yo siempre digo Este Que Detrás Podés tener un ray Constructivo O un ray Destructivo Un ray Destructivo Yo qué sé Sos un Serial killer Viste Este Y uno constructivo Es que Ves algo Y no podés ir a dormir Sin Sin poder entender Cómo funciona No es sano Este Pero es lo que es Y Y lo podés utilizar A tu favor Digamos En ese sentido Porque La ingeniería Viste Es Sobre asociar Como todo Problem solving En general Es asociar temas ¿No cierto? Tenés un problema acá Y te das cuenta De algo que viste En Yo qué sé Justamente Un inodoro En En Europa Y se te ocurre Una idea De cómo resolver Ese problema ¿Me entendés? Si cuanto más Alimentás al bocho De este tipo De cosas Te das cuenta De que Viste Depende La lamparita Pero en realidad No es que La inspiración Salga De De la nada Es simplemente Que hiciste Una asociación Con Con Otros Observaciones Que vos he hecho Que son a nivel Subconsciente ¿Me entendés? Es decir que Inventar no se inventa nada Uno asocia Así que A mí Me ha ayudado Mucho Y me ha ayudado También En mi carrera De Digamos También No Soy ingeniero Por Por Degree Digamos Soy ingeniero Guiado en Aguasín y Control Pero yo meto Mucha mano En la parte Mecánica También ¿No es cierto? Incluso Parte del Skycrane ¿No es cierto? Yo Contribuí Digamos Más allá De la parte Guiado en Aguasín y Control Simplemente Porque tengo Esa curiosidad Que me permite Hablar el idioma De ellos ¿Me entendés? Y a veces Lamentablemente Las formas Que estudiamos En las universidades Hoy en día Te encasillan Demasiado En un área ¿Me entendés? Pero Y eso Te limita Tu profesión Yo También Teniendo la suerte De haber estudiado Ingeniería Electrónica Me ayudó muchísimo También ¿Me entendés? Así que Por eso Que hablo De la curiosidad Porque para mí Es lo que Te alimenta Digamos El Database ¿No es cierto? De ideas Y después La puedes asociar Y se retroalimenta De alguna manera Y ahora Estamos Como humanidad ¿No? Digamos Tu laboratorio Tiene una sonda En este momento Mientras estamos hablando Hay una sonda Que está viajando No sé cuántos kilómetros Por hora Destino A Marte La sonda Perseverancia ¿Qué diferencias Tiene? ¿Qué mejoras? ¿A qué se está apostando Con esta nueva sonda? ¿Nos podés contar un poco? Sí, sí, sí Mira Desde el punto de vista científico ¿No es cierto? Que es la razón Por la cual Hacemos estas misiones Tiene un par de Digamos Cosas interesantes En primer lugar Digamos Ya con Curiosity Quedó bien asentado Desde Pathfinder A Curiosity Cuando volvemos a Marte ¿No es cierto? Ya Los Digamos Los jefes Las personas Que Deciden las cosas Se dieron cuenta De que No podían apostar A la biología En forma directa Como hizo Viking Te podés quedar Nuevamente Sin nada ¿No es cierto? Entonces La idea era Tomar Un Step back ¿No? Y ir a buscar agua Porque el agua es necesario Para la vida Entonces Pathfinder Spirit of Opportunity Y Un poco Curiosity Era Follow the water ¿No es cierto? Estudiemos El historial De agua En Marte ¿Qué tipo de agua era? Permaneció en estado líquido ¿Ese es que sea estado líquido? Tiene que ser de un pH Correspondiente ¿Viste? A pesar de que la vida Se adapta muchísimo Esas fueron las investigaciones Pero nunca buscando Vida en forma de derecho ¿Entendés? Con Curiosity Ya empezamos A ir en el derecho De volver Un poco a Animarse A hacer Viking Pero nuevamente Con mucho cuidado Don't shoot yourself On the foot Como decimos acá ¿No? No hagas nada Que te mate El programa de Marte Pero buscó Por ejemplo Teníamos Un instrumento Para detectar orgánicos Y detectaron orgánicos Y ahora Con Perseverancia Tiene instrumentos Digamos Ya la idea De que hubo agua El martes Ya está todo bien 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 Digamos Aceptado E incluso En Curiosity Dicen que el agua Era De esa zona Donde aterrizó Busset Crater Este Gale Crater Siempre me confundo Gale Crater Este Era agua Con un pH Digamos Que lo podías haber tomado ¿No es cierto? Y fluía Y todas las cosas buenas Para la vida Entonces ahora Ahora sí nos toca Volver un poco Que nos guste O no Que nos guste A hacer experimentos Más Bueno Hubo vida O no ¿Viste? Y lleva instrumentos Para detectar Digamos Hace No soy un experto En el tema En astrobiología Este Muchos de los De las mediciones Que hacía Curiosity ¿No es cierto? No todas Tomabas una muestra La molés La muestra ¿No es cierto? Para Es un Un taladro Y después el polvo Incluso lo pasas Por un tamiz Y los componentes finitos Lo das Al Digamos A los instrumentos científicos Que determinan Minerales Y elementos ¿No es cierto? Y muchas veces Te dicen Mira Este mineral Se forma En la presencia De la vida Pero también Se forman Por Fenómenos Puramente geológicos Digamos No tiene que haber ¿Cómo hemos pasado ahora Con el fosfano Que se detectó En la atmósfera de Venus Que puede ser Biológico O no Digamos Resulta ser De que Si vos Analizas Esos minerales Como están En la roca Sin molerlos La forma Que esos minerales Son depositados Eso si te da Cierta evidencia Si fue hecho Por un Por 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 una actividad Biológica O puramente Entonces Los instrumentos De perseverancia No muelen Toman un core Como un cartucho Cilindro ¿No es cierto? Donde vos Puedes estudiar Y hacer Todo el análisis Químico ¿No es cierto? Y elemental Sin destruir Ver cómo están Depositados ¿No es cierto? Y eso Entonces ya van A buscar Biomarkers Que les llaman ¿No es cierto? Para poder decir Mira No te van a decir 100% Tu vida Pero van a decir Esto Inclina la balanza En esa dirección Y después van a tomar Estas muestras Y además de eso Los instrumentos In situ Ya van A tratar De Digamos De decir Digamos Un poco Es vida O no Digamos O fue generado Por la vida O no Y después La van a poner En un cartucho Para que después Otra misión En el futuro Ya empezamos A trabajar Las traga De vuelta A la tierra Súper ambicioso Súper ambicioso Lo bueno del caso Que ahora sabemos Dónde ir a buscar Esas muestras Por todo lo que aprendimos En las misiones anteriores Porque no es todo Hay lugares Rocas volcánicas Que tienen cero De parte biológica Ni siquiera Ya sabemos Ni lo busques Pero ya sabemos Más dónde ir A buscar Estas muestras Por toda la actividad Que hicimos En los años anteriores Así que Después tiene Otras cosas interesantes Por ejemplo Va a tener Un laboratorio Para producir Oxígeno De la atmósfera Ese tipo Como operación Rescate Es la misma tecnología Para prepararse Para el día de mañana Mandar seres humanos El uso de recursos In situ Que es clave Para cualquier tipo De misión tripulada Exactamente Y bueno Y en el sistema De descenso El cruise system Es el mismo Idéntico Que es el mismo Que utilizamos Desarrollamos Para Pathfinder Incluso el software Viste No dice Curiosity Dice todo Pathfinder Incluso dice Measure Que era el nombre El nombre anterior A Pathfinder Es idéntico El sistema De descenso Es idéntico Pero con una Gran novedad Importante En el área También Que hay En control Lleva una cámara Y un procesador Especial Para procesar Imágenes Hacer computer vision Lleva un mapa De a bordo Que cuando saca La foto Compara Las fotos Con el mapa Para determinar Exactamente Donde se encuentra La nave espacial Reduciendo La incertidumbre De 3 kilómetros A 50 metros Debido a la navegación Que hacemos Digamos Podemos tener Un error De hasta 3 kilómetros Donde pensamos Donde la nave Piensa que está ¿Me entendés? Pero ahora Saca la foto Y dice Ah Estoy acá 50 metros De qué forma Utilizamos Esa información Tiene otro mapa A bordo ¿No es cierto? Que le indica Dónde están Las zonas Seguras Para aterrizar Con pocas rocas Y pocas pendientes ¿Me entendés? Así que una vez Que estoy acá Busca El lugar Pintado En verde Más cerca posible Y aterriza ahí ¿Me entendés? Entonces Y de qué forma Eso nos ayuda Es muy fácil En el caso De curiosos Todo el área De aterrizaje Tenía que ser seguro Todo tenía que ser verde Con un poquito de rojo De acá a allá Y estadísticamente Podía determinar Que las probabilidades De caer En lo rojo Digamos Rojo sería Una pendiente alta O una acumulación De rocas Pero en realidad Tenía que ser Toda la zona Esa tenía que ser Una zona Muy segura Entonces Pero resulta ser Que la ciencia Cuando las cosas Interesantes El mártir Y acá en la tierra También No son planas Y lisas Necesitas que tengan Relieve ¿Me entendés? Porque hay donde Se ve toda la geología Y expone Todo el material Antiguo ¿Me entendés? Entonces Con el sistema De curiosos Siempre tenés que ir Aterrizar en un lugar Plano Como si fuera Un parking lot Y después Te pasas dos o tres años Con el vehículo Robótico Viajando al lugar Donde está la ciencia ¿Me entendés? Bueno Con este sistema Te permite elegir Un lugar Donde tenés Ciencia Ahí Digamos Dentro de la elipse De aterrizaje Pero mientras vos Tengas suficientes Islas ¿No es cierto? Donde Sean seguros Para aterrizar Podés Ir a ese lugar Con el guiado adicional Para llegar A esa zona específica Y el vehículo Determina Porque no No tenemos El combustible Suficiente Como para reducir La elipse A 50 metros Siempre hay un problema De combustible Pero esa sería La otra forma Si vos pones La zona de aterrizaje La reducís De 20 kilómetros Que teníamos En ¿Cómo se llama? En Curiosity A 50 metros Punto Pero no tenés Combustible Para viajar Viste Toda esa distancia Entonces Lo mejor que podemos hacer Es tener un mapa Donde nos dice Donde son los lugares Seguros Para aterrizar Eso es lo que va a ser Perseverancia Y bueno Sin ese sistema La La probabilidad De De falla Digamos Por caer en un terreno No bueno Sería del orden De los Cerca de los 80% De probabilidad De éxito Con este sistema Lo subís arriba Del 99% Buenísimo Y tengo una pregunta ¿Qué son los 7 minutos Del terror? Bueno Es lo que llamamos Digamos El descenso ¿No es cierto? La llegada a Marte La llegada a Marte Entre paréntesis Va quien se ponía en órbita Y después aterrizabas Cuando estabas listo Es más caro Porque necesitas Dos naves espaciales Con Pathfinder Como no teníamos plata Hicimos La entrada Así que vos Despegás Y ya sabés Que vas a aterrizar En Marte Tal día Tal hora Tantos segundos Y no podés No podés Arrugar Tenés que aterrizar Cuando llega el momento ¿No es cierto? Así que Los 7 minutos de terror Es cuando llegas a Marte Son 150 kilómetros de altura Más o menos 125 Viajando A 20.000 kilómetros por hora Y en 7 minutos Tenés que reducir Esa velocidad a cero ¿No es cierto? Y todo eso Tiene que ser En forma automática Y lo peor del caso Es que No lo podés probar Acá en tierra Sería muy caro Y las condiciones Son tan distintas La gravedad La atmósfera Que todas Las pruebas Que hacemos en tierra Son Probamos cada elemento En forma separada Para caída por allá El motor retrocovete Por acá Digamos El software Y después hacemos Monte Carlo simulations Utilizamos modelos De todos esos componentes ¿No es cierto? Y después hacemos Una simulación Y se llama Monte Carlo simulations Por el Monte Carlo El hotel El casino Que es una forma estadística De determinar Cuántas veces Sos exitoso Pero en realidad Hasta que vos no lo hagas Viste No sabés Así que la primera vez Que cuando lo hacemos Especialmente con un diseño nuevo Como el Skytrain Este Es terror Porque Un pequeño detalle ¿No es cierto? Si haces el 99,9% Todo correcto Pero ese 0,1% Viste O 0,01% Lo que sea Es suficiente Como para que te pueda arruinar Todo lo bueno que hiciste ¿No es cierto? Porque no perdona El sistema Digamos Por eso que es el terror Y Viste Clasificamos a los problemas Known and known Known and known No sé si escuchaste Hablar de esa Clasificación ¿No es cierto? Pero estamos Permanentemente pensando Cuáles son esas cosas Que ni siquiera estamos pensando Eso es lo difícil Es muy paranoico Es paranoico Estás permanentemente Durante 8 años ¿No es cierto? Hasta el día del aterrizaje Pensando Cerrás los ojos Y haces todo el ensayo En la cabeza De cómo funcionaron las cosas A ver si esta vez Te dio algo Que Se te pasó ¿No entendés? Tal cual Por eso es el terror Viste Porque no Pero el terror También lo sigue Hay un video Que ahora Vamos a poner También Ahora en el Fondo del video Hay una imagen De ustedes Festejando Porque me imagino Después de ese terror ¿Qué se siente Cuando finalmente Llega ese comando Desde la sonda Que te dice Estoy Es casi mágico Te diría Porque Te parece mentira Hace 8 años Que venías pensando En esto Y no te parece Que nunca va a llegar A ese momento ¿No es cierto? Y cuando llega Y estas cosas Funcionan perfecto O no funcionan No hay nada En el medio ¿Me entendés? Es decir Cuando funciona Te parece casi mágico De que todo funcionó Perfecto ¿Viste? Entonces Es una gran emoción Te digo Que es casi Una de esas sensaciones Que si te parece Que el alma Se te sale del cuerpo Va viajando por ahí Mucha felicidad Mucho alivio El miedo de uno No solamente Que fracase Pero que fracase En algo Que vos tuviste Algo que ver No es cierto Que fuiste Que erraste Siempre digo Erraste el penal En la final Eso es justo Te iba a decir Se grita Se grita como un gol Parece Y uno dice Bueno Ve a los científicos Y científicas De la NASA Diciendo Pero ¿Cómo puede ser? Si venían todos Bajo control Pero se festeja Como si fuera Un gol en la final Claro Sí, sí Totalmente Porque nosotros sabemos Todas las cosas Que nos pueden andar mal Digamos Y bueno Somos seres humanos Y bueno Es una misión Robótica Por ejemplo La gente no lo ve Tanto en la parte Tripulada Si vos ves Cuando aterrizaron En la luna Vos pensás Que estarían Super festejando Pero como El problema Para ellos Tienen seres humanos Aterrizarse Tenés que seguir Trabajando Digamos No podés Y vos lo ves A ellos Viste El descenso En la luna Les festejan Muy poquito De hecho Las primeras palabras En la luna No fueron Que el módulo Ha llegado Sino que eran Bueno Apaga este sistema Qué sé yo Estaban trabajando Y después recién Ahí vino La frase famosa De que el águila Aterrizado Y todas esas cosas Y ahí se pusieron A trabajar Los muchachos Nosotros tenemos Esa ventaja Haciendo una misión Robótica Nos podemos dar Ese lujo Digamos De ser más Emocionales Y te hago Te hago una última pregunta Hablando de curiosidad Ya hablamos de curiosity Hablamos del motor De la curiosidad Estamos en un podcast En un video de YouTube Que se llama Curiosidades espaciales Mi curiosidad También ahora es ¿Qué hay con las camisas hawaianas? ¿Las camisas hawaianas? No pregunto solo por esta Sino porque Te he visto en Twitter También Con otros colegas Siempre compartiéndolas A ver quién tiene La mejor camisa hawaiana Y compitiendo Es que se llama Science Checks challenge O algo así Sí, surgió De una broma Digamos ¿Cierto? Entonces ahora Con otros colegas Del Twitter Cada vez que Estrenamos una Compartimos O cuando Hacemos una charla Pero Sí, a mí me gustan mucho Me parecen muy cómodas Y tengo una colección Bastante grande Y van muy bien Con el clima Californiano Va con el clima Californiano Pero no la llevo Al trabajo A pesar de que La podría llevar Sin ningún problema Porque el JPL Es un lugar Muy Muy Distantido Descontracturado Bueno Miguel Te agradezco Enormemente Tu tiempo Y ojalá En algún momento Volveremos a charlar Seguramente Tenemos una sonda En camino En febrero Si no me equivoco Estará llegando Así que bueno Ojalá Sea otro éxito Para tu laboratorio Y bueno Estaremos en contacto Y de nuevo Muchísimas gracias Por tu tiempo Cuando vos quieras Yo sé que vos sos un apasionado Y sabés mucho del tema Así que Cuando vos quieras Hacemos otra Otra nerdada Como esta Sobre Sobre el espacio Porque hay mucho por contar Y bueno Se viene ahora Todo el tema de la Luna A mí Seguro Una nueva carrera espacial Y bueno Ojalá en algún punto Hemos tenido a Elon Musk Ayer hablando De las posibles Misiones tripuladas a Marte Hay mucha tela para cortar Pero dejaremos para otras veces Muchísimas gracias de nuevo Y que tengas un gran fin de semana Y nos hablamos Gracias Chao Nos vemos en Twitter Adiós Adiós Gracias por ver el video.